Música Yo andaba en tinieblas, ahora veo la luz Aunque el mundo no entiende, te alabo mi Jesús Porque me diste la vida, tú que me diste amor ¿Qué más podría decir? Oh, qué bueno es mi Señor Qué bueno es, qué bueno es mi Señor Ay, qué bueno es, qué bueno es mi Señor Qué bueno, qué bueno, qué bueno es mi Señor Los baños van pasando, los días van corriendo Y tu mano amorosa siempre me va sosteniendo Tú que eres mi alegría, tú que eres mi canción ¿Qué más puedo pedirte? Oh, qué bueno es mi Señor Qué bueno es, qué bueno es mi Señor Ay, qué bueno es, qué bueno es mi Señor Qué bueno, qué bueno, qué bueno es mi Señor Qué bueno es, qué bueno es mi Señor Ay, qué bueno es, qué bueno es mi Señor Hermano, qué bueno, qué bueno, qué bueno es mi Señor Ay, qué bueno es, qué bueno es mi Señor Si quieres paz y gozo, si quieres libertad Acepta a Jesucristo, vida eterna te dará Porque en él hay esperanza, porque en él hay salvación Podrás cantar conmigo, qué bueno es el Señor Qué bueno es, ay qué bueno es, qué bueno es el Señor Qué bueno es, ay qué bueno es Dame un aplauso al maestro Con gozo, con gozo, con gozo me alabará Ay qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno es el Señor Dale un aplauso al maestro Dale un aplauso al maestro Ay qué bueno, qué bueno es el Señor Qué bueno, qué bueno, qué bueno es el Señor Ya, ya y ya